Uber Zapata, más conocido como Kiko, es el jardinero que con su única herramienta, las tijeras, logra embellecer la sala de la casa como el denomina al parque principal Simón Bolívar. Primero que es admirarlas y mirarlas bien de donde necesitan podas, organizarlas, que se encuentren bien, que estén buenas y que la gente no esté tirando vasos desechables, botellas a las jardineras. Este hombre realiza su labor desde las 5 hasta las 11 de la mañana, regando, podando y limpiando las jardineras y sus alrededores, pues según él, la técnica está en la constancia de admiración de las plantas día a día. La satisfacción más grande que tengo es sobre que las entidades bancarias, los conductores, los visitantes, con uno o dos bóticos que tomen y que belleza de parque, con eso ya quedo satisfecho yo. Yo creo que cumplí mi labor. Aunque Uber manifiesta que los andinos han despertado un sentido de pertenencia por mantener bien el lugar, hay acciones que requieren ser tenidas en cuenta para mejorar notablemente. Lo que no me ha gustado es que el poquitico de los que tienen mascotas se vienen y se entretienen jugando acá dentro de las jardineras y la materia fecal que depositan en las jardineras. Es lo que más me ha chocado a mí de este manejo de las jardineras. El llamado es para que los andinos contribuyen a que este escenario que reúne todo tipo de personas permanezca bien y agradable para la vista, además de ser la carta de presentación ante los turistas.